Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Forever Skies Y aquí estamos de vuelta en este juegazo, en este survival Inspirado, ambientado en un mundo post-apocalíptico como suele ser habitual en muchos survivals Y estamos de nuevo aquí en este sitio, he conseguido Venir a explorar a ver si conseguíamos más materiales que nos hacen falta Entre ellos Ahí está La miel esta, ¿era miel? ¿Cómo se llamaba? Opa, mira Espera, ¿quién hemos estado en esta zona? La miel, sí, correcto, la miel esa La hemos conseguido, de hecho porque había Supongo que respawnean los enjambres esos Había un enjambre de esos Por tanto, epa Tengo, en efecto, ahí está La miel esta, esto es a la pirna Creo que lo dejaremos, pillaremos en su lugar el cristalcito este ¿Esta puedo esquivarla de alguna forma? No Vale, nos falta entonces un chilisol U otro Organismo similar Estos son sanapirnas Creo que chilisoles aquí no hay Creo que son chilisoles y lumelones De estos Y de esto no encontramos aquí, juraría Creo, ¿eh? No pondría la mano en el fuego Pero creo que no Eh Jolín, sigo descubriendo zonas en las que no había estado ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Botella, bueno Bebida sostónica, la pillamos Y comida enlatada, pues venga, me la como Tal cual, ya está Ah, no, tenemos aquí Cristales de estos Perfecto Pues, bueno Vamos a dar una vuelta De rápida Porque si no, nos tocará Irnos a otro A otra zona Para buscar lo que nos falta Sanapirna Uy, aquí no he estado, ¿no? ¿Cómo llegó hasta ahí? Por aquí arriba No, por aquí No, por aquí Vaya No es tan complicado Ah, sí, sí que había estado Lo único que no había Ah, sí, estamos en la En la entrada Lo único que no había pillado esto Vale, pues venga Respiramos aire fresquito Y volvemos a entrar No sé, a ver si hay suerte Y encontramos los ingredientes Que nos faltan El único ingrediente que nos falta En verdad No lo tengo claro, ¿eh? No sé si lo encontraremos aquí Esto ¿Esto cómo se llamaba? Ah, no, esto no se podía pillar, ¿no? Había otra fruta Rara Que se golpeaba Y se hacía caer De su No sé De lo que la sujetaba Digamos Por llamarlo de alguna forma Pero no recuerdo Cual era Sinceramente Esto no es Ah, pues sería Vale, vamos a probar Riendo por aquí A ver si en esas zonas Más avanzadas Encontramos lo que buscamos Y si no Nada Desistiremos E iremos a A nueva zona No quedará otra A ver A ver A ver A ver A ver A ver si tenemos suerte Esto Esto me refería Vale ¿Por qué no me deja Ahora? Organ y filtro No Creo que no Creo que esta no era No, no, no No ¿Qué hago? ¿Dejo el polímero? Sí Va Creo que no Creo que esto no es lo que estaba buscando Ahí tenemos otro Vale No se pueden stackear Y eso ¿Qué es? What? Vale, vale Ya voy Ya voy Esto se puede pillar También Sí ¿Qué es esto? A ver Bajamos ¿Puedo? Oxifruta ¿Qué onda? ¿Me da oxígeno o algo? Vale, es que puedo derropear aquí Ahora Bueno, lo siento Pero en la agüita Se Se va Vale Vale, vale Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ahí Vale Venga Vamos a volver a la nave Yo creo que aquí No encontraremos lo que buscamos Lamentablemente Es una pena Es una penita Ok Let's go Muy bien Bueno, tenemos una de ellas Tenemos la miel De la abeja Esta Toca narices Ahora habrá que trabajar A nivel molecular Con ella Let's go Ahí tenemos Nuestro fantabuloso Dirigible Venga Vamos a colgar Esto por aquí Esto por ahí Realizamos Vale Meningitis Entiendo que es el verde ¿No? Ya está ¿No? ¡Bum! Vale Vamos a darle a medio Y ahora Aquí no Seguro A estos Y aquí No Hemos fallado en algo Vale Bueno Me lo cargo todo Aquí sin querer Bueno Así lo es ¡Bum! Perfecto A ver Vamos a probar con medio Vale Aquí solo me quedará este Y el nuestro No No me sirve Tío Qué pena Vale Vale Va cambiando cada vez Por lo que veo Eso está guay Ok Ahora le damos a este Y me vuelve a pasar lo mismo Tío Qué raro Me pasa lo mismo siempre O me cargo los dos O no me cargo ninguno Mmm Ahora Venga ya está Lo hemos conseguido Vamos Vuestra vírica extraída Meningitis fúngica ¿No? Ok La tenemos Nos falta Una Y para eso Necesitamos Ah Cierto Necesitamos combustible Eh Reactivo Médico Combustible ¿Dónde estás? Combustible Ahí Esto me lo como No tengo sitio Aquí teníamos una cajita ¿No? Vale La tengo petada ya Vale Algo hemos dejado Vale Este tiene combustible Este también tiene ADS El de abajo Al que no puedo acceder Creo Bueno Lo dejaremos como está Este lo pondremos aquí Y Bueno Vamos a irnos a Algún otro sitio Con la esperanza De encontrar De encontrar Lo que nos falta ¿No? Las frutitas estas Las narices Iremos para allá A ver si interrogante Ahí está Ahí tenemos La lucecita Tremenda tormenta A menos No es eléctrica Como las otras Que es que Es escaso No sé qué hacer Porque me destrozan En la nave Visualmente Este juego Es algo Algo bastante único Algo bastante único Muy chulo La verdad que sí Vale Venga Vámonos para allá Ya casi estamos ahí A ver si hay suerte A ver si hay suerte Y encontramos Lo que buscamos Investiga un refuerzo De inmunidad Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vale Empezamos el descenso Y ahí estamos Vale No voy a pillar Vale Nuevos objetos para escanear Voy a guardarme esto Hasta que no encuentre Cosa ¿Es un lumemelón de estos? Buah Es lo que necesitábamos Si no me equivoco Fuera Vale Vamos a abrir la nave Vamos a probar si es así Y luego ya investigamos El resto de la isla Bueno de la isla Como queréis llamarlo Creo que sí Que es lo que nos hacía falta ¿O no? No No Ah Perdón Pero no es esto No es esto No Oxifruta no Perdón Este Se parecen Vale Venga va Y este Entiendo que es el verde Vale Venga Fuera Todos de una atacada Ahora sí Vale Perfecto Fácil Por ahora Ahora separador de pH pH neutro A ver Tercer paso Si lo conseguimos No lo conseguimos Ni me apareció Ahí Que estará siendo demasiado fácil Ahí está Lo tenemos Bim Vale Lo tenemos Y ahora me lo puedo fabricar La vaina esta Sí ¿Cómo? No ¿Cómo, cómo, cómo? Espera Espera Hay que investigarlo ¿No? Entiendo Sí Vale Hay que investigarlo Hay que investigarlo Eh Menegitis pungica Vale Pero me falta alguno ¿Cuál? No me digas que me he equivocado De enfermedad Tío Que he sido tan monger Como para equivocarme A ver Vale Vale Ahora tengo que fabricarme Claro Tengo que hacerlo otra vez Con un melón de esos No me jodas No me jodas No me jodas Ok 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 Vale Yo lo voy pillando Es un poco raro esto Tener que investigar Gastar recursos para investigar Y luego tener que fabricarte Ese producto que has investigado Con los mismos productos Con los mismos ingredientes Que has usado Para investigarlo Es un poco raro Es un poco raro No nos engañemos Es un poquito raro Vale Gastrointitis Meningitis pungica Vale Ok 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 Entiendo que vamos a tener que pillar Otro melón de estos Hacer otra vez esta vaina Puede ser O sea fabricarlo No hará falta investigarlo Entiendo Vale Uff Cosa más rara tío ¿No? Digo yo ¿Eh? Ah Estoy un poco perdido No voy a mentir Estoy un poco perdido A ver Vale Pero esto se ha completado ¿Y este por qué no? Ah ¿Tengo que hacer los dos? No Pero no No nos falta ¿No? Ah No mierda Este es No A ver Gastrointitis Y meningitis pungica Gastrointitis Ya me lo he hecho No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vale. He puesto el lumelón este otra vez de nuevo aquí y entiendo que ahora... Tengo fotofobia. Dos. Claro, si nos daba fotofobia. Vale, vale, vale. Vale, vale. Venga, volvemos a la isla a ver si encontramos materiales que necesitamos. Bueno, caída. Espera, iremos por ahí ahora. A ver qué cuenta. Vale, ya entiendo lo que nos falta. Ya lo tengo, ya lo tengo. Necesitamos chilisol, lumelón, ¿no? Porque es para la fotofobia y ya tengo esa receta. Qué sitio tan curioso, ¿no? Este. Parece como una chatarrería, un scrapyard de estos. Vale, componentes eléctricos. Me gusta, me gusta. Alimentos, me lo como. Nice, nice, nice. Vale. Creador de dirigibles, rincón de observación. Ojo, una estancia diferente, nueva. Tal vez. Piezas en maquinaria. Vale, hay que dejar cositas, ¿eh? Organ y filtro. Lo siento, que te vas. No puedo porque tengo el inventario lleno, tío. Qué rabia. Tampoco hace falta, ¿no? No, no hace falta. Vale. Vale, no hay nada más aquí. ¿En serio? ¿Ya está? Ah, no, pero aquí tenemos... Más camino. Vale. Combustible. La agua enlatada. ¿Esto qué es? Bueno, esto hay que investigarlo. Cojín roto. Ok. Parece muy, muy importante. Parche de reparación. No puedo pillar. No puedo pillar nada porque tengo el inventario reventado. Habrá que volver. Después de vaciarlo. Pero antes, déjame ver qué hay por aquí arriba. Vale, desde aquí arriba podemos llegar a otras zonas. Ok. Ok, botiquín. Vale. Ok. Ok, he ido aquí. Espérate. Vamos. Opa. Casi me dejó eso. Venga. Vale, ya está, ya está. Esa es otra cosa. Que se podía lotear, pero ya está. Ahí tenemos algo. Quizá maquinaria. Más comidita. Me la llevo puesta. Uy, ¿y esto? Ah, he chocado una de estas vainas. Vale, vale. ¿Esto es un parkour? No creo, ¿no? Esto no puedo porque estoy con el inventario petado. Vale, pues volvemos al dirigible, si os parece. Vamos a subir ahí a ver si encuentro algo de interés. Vamos a volver primero. Vaciamos inventario. Esto fuera. Fuera, fuera. Aunque podamos dejar. Vale. Uno de esos bicharracos. Pues mira, nos viene bien, creo. No es así. No nos hacía falta para algo. Para una de las recetas que tenemos ahí. En preparación. Venga. Me lo quedo. Y esto, también. Listo. Y de vuelta a la base. Vale. Esto lo ponemos aquí. Creo, de todas formas, que este... A ver, este, 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 este... Menisquitis fúngica. Vale. Pues bien. Este, sí. Venga, vamos a hacerlo. Aonde está el virus. Vaya, me he equivocado. He just le dado justo al que no tiene que darle. ¿O no? Ah, no. No, no he hecho bien, no he hecho bien. Vale. Le daremos aquí, ahora. Y esa es la opción buena. Boom. Uno de tres. Vale. Listo. Dos de tres. Y a ver el tercero, que suele ser el más complicado. Nos quedará uno. Como no. Ninguna es la opción buena. Oh. Un clásico. Vale. Vamos a probar. Ahora, en el segundo paso. Cargándonos solo una. Y a ver si aquí... No. No llegamos tampoco. Joder. Vale. Ok. Venga, la tercera o la vencida. Esta es la buena. Ya vais a ver. Voy un montón ahora, eh. Lo mismo. Vale. Esta pinta bien, esta pinta bien. Esta es prometedora. Vamos, al fin. Ok. Lo tenemos. Venga. Vale. Genial. Por tanto. Esto no sé a qué se refiere completado. Abre. Por investigar. Perdón. Sí, sí, sí. Ya no nos falta. La de gastroenteritis. Vi una tormenta. Qué bien, oye. Vamos a dormir. No puedo dormir. Porque la meningitis fúngica me lo impide. Qué bien. Vale. Estudios. No, espera. Nos faltaba la gastroenteritis, ¿no? La gastroenteritis se consigue, o sea, la cura se consigue con polvifolia, chilisol o patata. Vale. Pues no había nada de esto aquí. Por tanto, vámonos al siguiente punto de interés. Pongamos ese molino. Venga. Tampoco quiero irme muy lejos. Tío, ¿hay forma? ¿Hay forma de evitar esto? O sea, vale. Voy a bajar. Un poquito más. Igual hay que descender hasta el límite, límite del polvo. No sé. Pero, tío. No, 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 no. Subimos, subimos. Vale, estamos ahí. ¿Hemos chocado? Ah, hemos chocado. Miércoles. Vale, igual si bajo la nave... Igual si bajo la nave... Esta no sufre más daño. No sé. Vale. Corre, corre, corre. Vale. Esto me vendrá muy bien ahora. Para reparar la nave. Perfecto. Lo que quiero, sin embargo, es... No comida, sino el chilisol este... O la otra opción. Que no recuerdo cómo se llamaba. Helio. Helio también me hace falta. Vale. Ah, puedo bajar por aquí también. Ajá. ¿Y qué hay aquí? Helio. Nice. Vale, podemos bajar. Podemos subir. Podemos hacer muchas cosillas por aquí. Pero creo que en esas torres no suele haber... Verduritas. ¿Y esto? What? Vale. Aquí también podemos ir. Ah, pero aquí solo hay cobre. No. Extractor. Y ya está. No puedo dormir, ¿no? Todavía. Qué asco, tío. Qué asco. Meningitis fúngica. Vamos a ver. Planos, no. Estudios. Base de datos. Virus. Meningitis. ¿Qué puedo tomar? Limpiador cerebral. Buah. No tengo ni poquete de idea de cómo se hace eso. Con esto. Con la fruta que acabo de tirar hace un ratillo. Ok. Ok. Vale. Vamos a ir a la siguiente torre. Que es la que tenemos ahí delante. No vengo de ahí, ¿no? No. No, no, no. Ahí me marca la ruta que he estado haciendo. Muy guay. Por parte del juego que te marque eso. Me parece un buen feature. Una buena mecánica. Venga, venga, va, tío. A ver si encontramos ya lo que buscamos. Te acercas a punto de comunicación. Perfecto. Me parece genial. Venga. A lo bruto. Boom. Estoy agotadísimo, tío. Agotadísimo. Tenemos a otro crujepies de esos. ¿Dónde estás, tío? Ah, está arriba. Vale. Me tomo esto. Lo que voy a hacer es que no hay nada de... O sea... Podemos seguir subiendo. No hay lo que buscamos. No hay ningún tipo de... De alimento de estos. ¿Dónde está el bicho oeste? ¿Dónde está el crujepies? O sea, puedo oír, pero no lo veo. Ah, está ahí, vale. Boom. Vale, me interesa pillarlo. Me interesa. A ver, ¿aquí hay algo? Ah, no. No, estos son... No, no es ninguna fruta de estas. Me caches. Bien, llevo bastantes... Bastantes sitios ya explorados Y no he encontrado las puñeteras frutas O ingredientes necesarios Para craftearnos. Bueno, para investigar lo que nos falta. Madre mía. Al menos ha pasado la meningitis fúngica. Y ya podemos volver a... A movernos con normalidad. En fin. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si aquí suena la flauta Y encontramos... Los ingredientes necesarios. Oigo avispas, creo. Uh, sí. Ahí están. Va. Adiós. Venga. Casi no me queda Energía aquí En el extractor Y lo que no me queda es espacio En el inventario. Vamos. Mmm. Elementos eléctricos Que puedo tejer Vale. Vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer esto bien Con cabeza Vale. Ya tenemos un huequito Y ya tenemos otro Venga. Volvemos Espero no quedarme Sin batería Medio explorar En el sitio este Se me deriva Bastante rabia La verdad Resina epoxi Ostras Jolines, tío Metales fuera Vale. Polimero Me da un poquito más igual Vale. Ok. No sufráis Por si nos dejamos cosas Vamos a volver aquí Así que puedes contar con ello Mesa de ámbar Ojo Qué guapo Suena interesante Volveremos Como decía Pero ahora lo que me interesa Realmente es Vamos a los frutos estos Que tenemos que conseguir Como decía Aunque no tiene pinta De que haya nada Del estilo por aquí No, no tiene pinta No tiene pinta No te puedo creer No puede ser, tío Mucho polímero Mucho polímero Pero poco Poco materia orgánica Eso lo hemos visto ya Ese lado Ah, mira Ahí tenemos algo Pero creo que no es Ninguna de las que busco Eh, no A ver Chilisol Polbifolia Un momento Mierda La polifolia Es una polilla Si no me equivoco La podríamos haber Conseguido En cualquier momento Sin necesidad De complicarnos Tanto la vida Ok Ok, ok No, no Culpa mía Culpa mía Soy, soy tonto Soy tonto Y ya está Y se dice Buah, me quedo así Estoy en las últimas Estoy en las últimas Cultísimas Puedo dejar cosillas No puedo dejar nada No, lo siento Voy a gastarme esto Y se acabó Eh, no tengo señuelo tampoco Vale Hay que fabricarse uno A ver Un señuelito Nos faltan metales Nos faltan sintéticos Tenemos metales Tenemos sintéticos Boom Vale Venga Vamos a ver si hay suerte Y sacamos lo que buscamos Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué se ve así de repente? ¿Qué he hecho? What? Vale, vale No sé qué ha pasado ahí Ah, vía de pesca obstruida Claro ¿Cómo no? Pues Vamos a hacernos combustible Cargaremos este Motor Así podemos movernos lo justo Para poder pescar Ahora sí Ahora sí Vale Y mientras esto sucede Creamos más combustible Lo ponemos en el segundo motor Y de hecho ya que estoy Voy a hacerme un poquito más Para ir rellenando los Los que nos faltan Ahí está Para ti Venimos Venga A ver si hay suerte No No es suerte Pero bueno No pasa nada También hay que comer Así que ya me sirve Venga De nuevo para abajo Esto por ahí Más combustible A ver si puedo metérselo Al motor de abajo Ahora Venga 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 Vamos Uff Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga 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 Ahora sí Venga Ya está Vamos Al fin Tío Al fin Podemos investigar De una puñetera vez La vaina esta Crea un refuerzo De inmunidad En el fabricador Que evidentemente Pues tengo que fabricarme Todo de vuelta Vale Me faltaría Me faltaría Si no me equivoco No El de pirexia ¿Cómo hacía el de pirexia? Glándula de mantis Tengo ¿no? De hecho Tengo glándula de mantis Sacaba la batería Necesito batería de cristal Ok Me la puedo fabricar Así Pues me la fabrico Venga Vale Glándula de mantis Tenemos Perfecto Glándula de mantis Tenemos A ver Vamos a seguir pescando Ah no Esto lo Esto lo colocaremos En algún motor El de abajo Espero Ah tenemos dos abajo No me acordaba Cierto Cierto Tenemos dos Vale Pillamos Colocamos Hacemos tal que así Continuamos Vale Dormimos Esperamos a que esto Nos de La polivaina esta No Vale No pasa nada Más comida Ah vale Ya tenía comida Pues ahora tenemos más todavía Otro señoro Venga Estamos on fire Vale Vale Tengo pirexia Y me falta Me falta únicamente El Que conseguimos con la polilla Creo Vamos a confirmar Gastroenteritis Supongo que si Debes haber comer polillas En mal estado Vale Si Vamos a descansar Que así creeremos el proceso de pesca Y también de cocción Venga va Dame la buena Dame la buena No Me da como tal cual Otra vez Vamos Oh al fin tío Al fin Por favor Que pesadilla Fabricarse la vaina esta tío Investigarla Luego fabricarla De hecho Miraremos una Miniatura con esto Y ahora si Refuerzo De Humunidad Mamma mia Ya está Vamos Ha costado Fabricarse esto Jolín Venga 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 Ya tenemos Ahí está Dirígete al indicador Del radar Vale Pues Muy bien A cual de ellos Porque tenemos Muchos Tenemos un montón Vale Pues nada Eso lo dejaremos Para el siguiente episodio Chicos Chicas Tenemos Finalmente Finalmente Tenemos esta vaina Tío El refuerzo de inmunidad La regeneración de inmunidad A niveles sobre humanos Vale Es como que no es cheta ¿No? Por lo que veo Muy bien No nos dice De consumirlo Así que lo guardaremos Y nada En el siguiente episodio Iremos explorando Estos puntos Que hay varios Como podéis ver A ver cual es el vuelo Igual sobre todo son buenos No lo sé No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Nos No 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 tires Nos ocuparemos En el siguiente episodio Déjame antes de Abandonar Abandonaros De despedir Déjame arreglar Un poquito la nave Que está un poco pocha A ver Todo Ah Por ahí Aquí Creo que esto también Estaba pastillado No Ya está Uh Esto está mal Esto está mal ¿Por qué no me voy a dejar arreglarlo? Ahora Vale Ahora sí Como decía Hasta el siguiente vídeo Chicos Chicas Ya sabéis Like Comentarios Y nos vemos En el próximo episodio De Forever Skies Chao